La TV de cada día Hoy, en la TV del día, más de una televisión boliviana que nos enseña a bailar ¡Vamos! Yo bailando toda sexy, ¿no? Así, portándome y el otro ahí ¿Sabes? Diferencial Esta perrita, varón mujer Esta perrita, varón mujer Esta perrita, varón mujer Varón, machito entonces Yo, como digo una cosa, digo otra ¿Sabes? Mandar al coche Vuelvo en un instante, no se muevan, por favor, porque hoy es noche ¡Ay, mira que lo que... ¿Cómo van a poner esto atrás? Ya vuelvo ¡Ay, mira que lo que... ¿Cómo van a poner esto atrás? Ya vuelvo No, cambiar de nombre Seguimos con Consejo Vivian, hora de desayunar Claro que sí, Jorge, vamos a desayunar junto a... Claro que sí, Jorge, vamos a desayunar No mujer, la cámara Se ha contado que si usted quiere ver el concierto de Justin Bieber, lo único que tiene que hacer es... No me digáis que otra vez, te fuiste, joda noche Estar delante de las cámaras Véngase por acá, véngase por acá ¿Puedo cruzar? Bueno, me voy, me voy, me voy Estar atento Bueno, y a propósito de El Pepinita ¿Quieren ver la actitud Bruce Lee a cargo de Chichi King? Por favor No, es que buenísimo te salió Pero mirad Esa es la cara, la cara Me da cuenta que es una película de Bruce Lee Así Hay que achicar un poco el plato en la zona baja No, golpea Triste que me molesta mucho ¡No! ¡No hombre, aquí es injusto! Perdón, eso es injusto Ay sí, qué encantadora, pero qué crees No hiciste tu papeleo anoche Chichi, trabaja Ya, ¿sabes qué? Ah, me estoy en Navidad móvil Muchas gracias compañeros, Priscila, amigos ¡Cierre ejercicio! Tenemos cinco equipos habilitados, 225 dólares tan solo A 1575 lo que viene a ser el tipo de cambio Es así, empiezan a llamar a las líneas de CIS Bolivia Mientras nosotros hacemos un poquito más de ejercicio Y aprovechamos No, callar a tu compañero No, título del tema Dulce Callate Dulce Callate Dulce llamar a tu compañero Pastor cámara, que sigue componiendo hermano Es un millar de realizador Este es el país, ¿cómo está doctor? Muy buenos días Muy buenos días, Juan Carlos Sí, buenos días, Juan Carlos Un estudio cordial a la audiencia del canal Dedicar canciones Pero en su época tuvo el grupo Los Rodríguez Una canción dedicada a Priscila ¿Sí? No, 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 sin documentos Pensé que era por chuta Ojo o Pero hubo encontrado la ligación Apartar tu celular Usted es un médico García Setrilo Nuestro No se agarra el corazón, doctor Conteste Les está llamando Alguna persona estreñida Les está llamando Conteste No, golpea Toma, toma, toma No se vale Me escondió, está lo malvado Ahí va Ay, qué bueno le dieron al chef Bueno, mientras queda la sopita en el horno A ver el nombre Y mira, acá hay unos románticos En forma de corazón Para que pongas Yo amo, ¿cómo se llama tu novio? Buen ¿Cómo es el novio? Marcos, ¿cómo es el novio? No me metes el problema A ver, ¿cómo es el nombre del novio? ¿De qué? ¿De tu cortejo? ¿Cómo se llama tu cortejo? ¿No quiere decir nombre de cortejo? No, es que no puedo hablar de la teca de risa Bueno, le pones yo amo No sé, aquí puse sol O te amo, I love you No, una cuestión así Ay, Carlita, peligrosa cuando usted viene Le digo, peligrosísima Gracias por estar con nosotros En la TV de cada día La TV ¡Vale! ¡Gracias!